Es Mr. Jones, Bodega El Chiri, Chato Quí, tenemos... ¿Cómo se llama? ¿De Las Parrillas? No, de Las Parrillas, ¿qué es de Las Parrillas? El Tío Toño, a Las Parrillas también, por ahí se van a hacer, se van a acercar, yo sé que se van a acercar por aquí todos los amigos que están aquí en la Plaza de Armas y también en los alrededores, ¿ok? Estamos ubicados al flondis de la Casa de la Cultura para poder dar inicio a esa gran colecta pública solidaria. Cachorro, te dejamos contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente linda de Paicán? ¡Buenas tardes, Paicán! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están de frío? Hoy es momento de poder unirnos, de poder compartir con todos y cada uno de mis amigos de Paicán y el Valle de Chicama. Una vez más, vamos a ponernos en pie para ser parte de ese gran corazón solidario. Gracias a mis hermanos de Perú, tú soy. Estamos el día de hoy reunidos para poder de esa manera unirnos y poder tener una sola idea. Ya aperturar esa bonita colecta donde cada uno de los chicos se han preparado con sus tarritos. Vengan por aquí, por favor, las chocotejas. Tráganos por aquí. Se nos acompaña la cámara de JTV. Estamos en vivo y en directo. Gracias a nuestros seguidores también. Va a aparecer en estos momentos un yape en la página para que puedan apoyarnos. ¿Qué tal? Cuéntanos cuántas chocotecas tenemos, cuánto cuesta y a quién vamos a apoyar. Aquí tenemos más o menos cuántos chocotecas. Cuéntanos. Más o menos unos 50 chocotecas. ¿A quién apoyamos el día de hoy? A nuestro amigo José Vega Rodríguez. ¿Qué le dices a José a través de las cámaras, a su familia? Sabemos que Perú nos suben es una familia también y el día de hoy ustedes han dado un cita para poder pedir a toda la comunidad para que pueda apoyarnos. ¿Qué le dices a José y a su familia? Decirle que a José, que la familia Perú nos suben está contigo, todo país han se unido para poder apoyarte en esta ocasión. Hoy por ti y mañana será por uno de nosotros y espero que eso también te llegue de buena manera, que lo tomes de buena forma y que sepas que todos te queremos en el elenco y sé que la gente de Paisán te apoya en todo momento. ¿Cómo lo recuerdas a José y sus momentos danzantes? ¿Cómo lo ha sido enojón, ha sido travieso, alegre? ¿Qué le dices? ¿O qué recuerdos bonitos te traen? Un chico muy alegre, juguetón, excelente bailarín y muy compañero de todos también. ¿Lo quieres tener aquí? Claro, definitivamente, quisiéramos que esté con nosotros aquí también. Bien, ¿cuál comienza a la colaboración de la chocoteja? Dos sois. ¿Chocoteja de qué tenemos? Tenemos de maní con relleno de grajitas también. A ver, vamos a ver. ¿Y cómo lo distingue? Tiene un solo color. A ver, por favor, si me acompañan. Voy a comprar una. A ver, a ver. Tiene un solo color. A ver, yo voy a comprar la primera chocoteja de la tarde. No, no, no. Las chocotejas tienen maní, manjar y grajitas. Ah, ¿una sola? No, claro. Ay, ay. Mienta y va. Mienta y va. Vamos a ver. Ya está. Dos soles. Vamos a pasar por al frente. Vamos, acompáñanos, por favor, la cámara. En ese momento va a pasar la chocoteja, por favor. Dos solcitos para poder alegrarnos esa tarde. Estamos ya aquí muy contentos. Dos solcitos colaboren, por favor. Hoy por José. Mañana por cada uno de nosotros. Dos solcitos no nos hacen pobres ni ricos. Así que hoy por José. Vamos a ponernos esos ánimos arriba. Tenemos por aquí también corte de cabello. Así es. Cuéntanos un poco, por favor. Ayúdame con el cable, por favor, campeón. Estamos por aquí con mi amigo. Es por aquí, por favor. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Josué. Josué. Cuéntanos un poquito. Esto es gratis. Se cortan el cabello. Hay una colaboración. Cuéntanos un poco. El corte de barbería. 10 soles. Todo el corte profesional de nuestro amigo José. Aquí en la Plaza de Armas. Las personas que se corten el cabello el día de hoy. Todo eso va a ingresar a una latita que tiene nuestro amigo Paijanero. Tiene su local aquí. Cuéntanos. Sí, soy de acá de Paijan. Trabajo ahí en mi propia casa, en Las Flores, en la espalda de Grifo. De San Sebastián. En Las Flores. Muy bien. Entonces, 10 soles. 10 soles del corte con nuestro amigo José, que está allá con las máquinas. Están por aquí los peines. Están las navajas. Está el agüita, el palco. Y aquí están las latitas. Ponchame, por favor, las latas. Estamos en vivo y en directo. Compartan la página de JTV, por favor. Estamos ya en vivo. Gracias, gracias. Claro que sí, estamos en vivo. Hoy día hay que apoyar. Poncha el yape, por favor. Tenemos el yape. Vamos a ver si mostramos. Se puede ver ahí, por favor. El yape es el 963-994-882. Atención, por favor. A quienes no pueden venir de repente por motivo de trabajo, por motivo de distancia, y quieren colaborar, pueden hacerlo a través del yape 963-994-882. Estamos aquí, frente a la Casa de la Cultura. Esperemos que vengan por aquí también nuestros regidores, nuestro alcalde, que vengan todos nuestros amigos por aquí. Vamos a invitarlos, por favor. Gracias, José. Gracias, mi amigo José Lora, un gran profesional amigo del deporte también. A mis amigos que están por ahí al fondo, acérquense, chicos, a los chicos de los colegios. Los esperamos. Además, vamos a invitar a nuestros artistas que tienen paican cantantes, niños que quieran dar una poesía. De repente, con ello, hacemos muy amena esta bonita parte de colecta pública solidaria. Todo ello en apoyo de José Vega Rodríguez, paejanero, él integra la danza, Perú, Tuzuy, es integrante de ella, y hace poco sufrió un accidente. Cualquiera de nosotros podría sufrir un accidente. Nadie, estamos libres de una enfermedad tampoco. Así que, hoy, por José, mañana, por mi amigo que está detrás de cámaras, el payasito Locotín, y porque quien le sale, a Jorge Cotrina, estamos el día de hoy, esa tarde, gracias a Dios. Gracias a Dios que hace el día de hoy compartir una tarde amena con cada uno de ustedes. Así que, amigos, yo quisiera, si volteamos la cámara, por favor, vamos a agradecer por esa tarde y por ese día, porque estamos con salud, porque estamos aquí presentes. Quiero pedir un fuerte aplauso para Dios que hace posible esta tarde bonita. Un aplauso fuerte para Él, para que nos dé salud, para que nos dé siempre ese regalo como es la vida, ese regalo que es la salud. Yo creo que teniendo todo eso, como es la vida y la salud, es el mejor regalo que podamos tener de parte de Dios. Así que, no sé si estamos, chicos listos, tenemos un número artístico. No sé si nos preparamos ya, por favor. Vamos, profesor Ernesto Lescano, si nos pasa la voz, estamos ya con un número artístico, por favor. Vamos a ver si nos preparamos. Vamos a invitar por aquí al profesor Ernesto Lescano. Vengan por aquí, por favor, para que nos cuente un poquito acerca de lo que han preparado, porque ya estos tarritos, atención, estos tarritos están recorriendo los parques, los paraderos, el terminal. Así que, pueden ustedes acercarse, estamos aquí en la plaza de armas y pescar. Profesor, vengan por aquí, por favor. Muy buenas tardes, un fuerte aplauso para el profesor Ernesto Lescano. Hace poco nos encontramos, les cuento, en la división policial donde se dio una de sus últimas presentaciones de nuestro amigo José Vega Rodríguez, junto a sus compañeros. Y el día de hoy, nos sentimos apelados con lo que ha sucedido. Como les repito, él ha sufrido un accidente. Profesor, muy buenas tardes. Su saludo a toda la colectividad de Paiján y la provincia de Escope, para que de esa manera se suma a esta actividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Paiján y de tu medio de televisión, amigo Jorjito. Agradecerte siempre por el apoyo que has tenido siempre a estos teletones que siempre realizamos aquí en Paiján, con la amiga Steven igual. Invitar al público Paijanense, a las empresas privadas, a las autoridades que los apoyen con granito de arena. Para nuestro amigo José, él es un bailarín de acá, Paijanense. Él baila hoy en la agrupación Perutuzui, ha sufrido un accidente y no necesita. Y en unos minutos estarán con nosotros las agrupaciones de danzas, estarán las academias de marinera, números artísticos que van a presentarnos. Que sigan sumándose, que nos apoyen con la moneda más pequeñita que tengan para nosotros. Nos sirve de mucho. Muchas gracias. Muy bien, entonces, señora, una monedita, por favor. Vengan por aquí. Vamos a invitarlos. Acérquense, amigos, niños. Una monedita. Ya está en camino, me dicen. Vamos a tener el día de hoy la participación de la agrupación folclórica Señor de los Milagros. Va a estar con nosotros también el elenco Kia Tuzui. Así que esto se está iniciando recién. Vamos a tener a la agrupación Intituzui, también a la Academia de Marinera Anderson Rueza, a la Academia de Marinera Pañuelos al Aire, a la Academia de Marinera Sentimiento y Tradición, Fuerza, Caporal, Leóncio Prado, a la Academia de Marinera Yo Soy de Paitán, al elenco glorioso Leóncio Prado. Así que, amigos, en unos minutos viene también Locotín para que haga un poco de magia. Así, no sé si puede hacer magia para adelgazar un poco, no sé. Así que, por favor. El trío Pandora. El trío Pandora. Ya viene el trío Pandora. Ya viene Leodán. Ya viene mucho. Así que, amigos, Lunita Paredes, si me estás escuchando, por favor, hermana, te esperamos aquí. Esa voz angelical, femenina, la que hace bailar y gozar. Amigos, vamos acercándonos. Eso recién está empezando. Vamos a... A ver, vengan por aquí, por favor, el profesor Ernesto. Nos tiene, creo, una subasta. ¿Hay una subasta, profesor? Ya, lo subastamos. Sí. ¿Cuándo? A ver, coge, por favor, el tarrito. Coge, profesor, este papelito también, por favor, cójalo rapidito. A ver, Steven, tú que usas tecnología. Estos audífonos, ¿cuánto nos costaría aproximadamente en una tienda digital o de teléfonos? ¿Aproximadamente? A ver, o alguien de ustedes, chicos, que usan los audífonos... ¿50 soles, creo? ¿50? ¿50, no? Sí, 50 soles. No sé si lo subastamos. Vamos a subastar, porque lo que queremos en esos momentos es un tema económico. Queremos que nuestro amigo José pueda recuperarse. Se necesita plata para su medicamento, para su tratamiento, para transporte. ¿A cuánto? A ver, 30 soles. ¡30 soles! A nuestro amigo el policía, 20 solcitos, una subasta, jefe. ¿Qué dice? Mi amigo, 20 solcitos los subastamos. A ver, 20 soles, la subasta de los audífonos. ¡20 soles! ¡20 soles! Miren, poncha, poncha, este equipo es un equipo inteligente. A los que quieran acá comprar. Pueden acercarse, estamos aquí. Alguien por ahí del público, presente. Ayúdame, ¿dónde está mi lata? Para hacer esto. Pase por allá al frente, queremos colaborar de repente. Pase con la lata, por favor, chicos. Vamos a movernos, la gente recién está llegando. Su gaza. Barrabás. Sí, a ver, por favor, allá. Vamos a... Barrabás. Acompáñalo, por favor. Ahí está la cámara en esos momentos. ¡20 soles! Venga, ahí está la colaboración. Poncha, por favor, ahí está la cámara de JTV. Ya está la gente colaborando. Si me pones un poquito de música, por favor, con la hora de esperanza. ¡20 soles! ¡Volví a la cámara, por favor, no conmigo! Aquí se va a llevar ese audífono cero kilómetros, por favor. ¿Qué tal, amiga? Muy buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Sandra. Sandrita, ¿de qué parte vienes? Yo de acá de Esperanza. ¿Y te has puesto la camiseta para colaborar el día de hoy? Sí. Invítale a la gente que se venga a colaborar. Me invito a todos porque van a colaborar que necesitan para mi amigo José. Muchas gracias. Ahí está, por favor. Ahí están sus audífonos. ¡20 soles! ¿Dónde está mi tarrito? Está por allá recorriendo el tarro, el cachorro, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ahí ingresa 20 soles. O va a ir a parte de la subasta. No sé si todo ingresa en un solo lugar. Ahí está. 20 soles de los audífonos. Gracias, amiga. Ahí está. En ese momento, ayúdame, por favor. Por 20 soles, 10 soles, 5 soles, 1 sol, va a sumar para que de esa manera mejoremos y podamos tener aquí a nuestro amigo José con cada uno de nosotros. ¿Quién más quiere colaborar? Levanten esa mano arriba. Vamos, amigos. No seamos indiferentes. Vamos a ponernos de pie. Los niños también pueden hacerlo. Recuerden, ustedes papás. Sí. A ver, por favor. Sí. 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 Esas ricas chocotejas. ¿Qué tienen? ¿Loco te dicen? Maní. Grajea, grajea. Grajea. Coco, coco. Coco. Manjar. Manjar. Y un poquito de naranja. Chocolate. Un poco de naranja. Vinagre. Paracuyá. Vinagre. Vinagre. Ajo, que está caro. El ajo también es echado, así que. Dos solcitos, dos solcitos, ¿ah? Dos soles. A ver, yo quiero pedir un fuerte aplauso, chicos. Vamos a calentar las manos de todos. Un fuerte aplauso. Hola, hola, hola. Saludos. Poncha, poncha. Saludos a la cámara. Bueno, estamos en vivo ya con JTV. Estamos en vivo. Saluden a la cámara. Hola, 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 hola. Saluden a José porque va a ver luego estas imágenes. Saluden a José también, por favor. José necesita la ayuda de todos nosotros. Chocolatera, la chocolatera. Vamos a invitar a los que vayan acercándose. La chocoteja. ¿Dónde está la chocoteja? Hola, dos soles. Paso por el frente, hija. Vamos al frente. Vamos al frente, por favor, las chocotejas. Para quienes siempre leamos enamorada con su esposo. Una chocoteja vale más que mil palabras. Una chocoteja vale más que mil palabras. Dos orcitos, las chocotejas, a dos soles, por favor. Ahí está, ahí por favor, por aquí viene mi amiguito. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga acá, ahí está. Aquí hay otra colaboración. Mira, mira, mira acá. Ahí está. Diez soles. Ajá. Mira, los niños están colaborando, mi amiga también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, niños. Gracias, amigos. Gracias, señorito. Muchas gracias, mami. Gracias. Ahí está el pueblo de Paiján. Paiján es solidario. Paiján es solidario. Diez soles el corte. Diez soles el corte. De Paolo Guerrero, de Farfán, del corte. De todo. Pueden hacerse estrellitas. A ver, vamos a cortar un poco con el barbero. Ahí viene una colaboración. El tarrito, el tarrito por acá. Aquí, por favor. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Fuertes los aplausos, parece hermoso niño. Vamos a conversar con el barbero. Vamos a conversar con el barbero, a ver, por favor. Pero cachorro, pero ponte tú también este. Ya está. Tu arnés, tu arnés. De barbero. Claro, ahí está. ¿Cómo es? Ayúdenme. Ahí mete tu cabeza. Vamos a suponer que el cachorro se vuelve barbero, ¿ya? Ahí, 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 ahí. Todo lo que tengo que hacer por 500 dólares. Ya, por el agua. Todo por ello. La gente que está riéndose de ir a la página, por favor, ven. Ya ven, por favor, ya ven. Vamos a estar hasta las 9, hasta que nos dé frío. Ya acá estamos, así que a las 9 contamos. ¿Qué podemos? ¿Quieres ver en tu página? Ya ven acá. Ayúdenme con tu... Ayúdenme con tu... Ayúdenme con tu página. Para que se vea fea el barbero un poco. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? José Serna. José, José Serna. José. José Serna. Ya está. José, ¿qué cortes son los más frecuentes o los que más te piden aquí en Paixá o en el baile de Chicama? ¿O los más difíciles que te han pedido? No, hay... Los de siempre, bueno, de la lado, los mid-fey, los... No, de quien es? Son feyes mayormente. Están... Están... Siempre van de pequeños, desde bien pelados hasta... Hasta la... Hasta que se parecen a la parte del carril. Si te pido que hagan la letra de Alianza Lima, ¿la haces también? Claro, todos hacemos. De la Alianza. Todos, de nuevo, por todos. Estrellas. También, también. El nombre de mi enamorada. ¿También? ¿También? ¿Iniciales, iniciales? Las que deseen, las personas que deseen, sí. ¿Dónde te encuentran, escuché? ¿Dónde te encuentran aquí en Paixá? Aquí estoy ubicado a la espalda de Grifo, San Sebastián, allá en Miraflores. Normalmente un corte, ¿cuánto nos cuesta, este, Josué? Un corte normal así, degradado, por ejemplo. Depende del barbero, ¿no? Depende de la barbería. ¿En promoción, por ejemplo? Lo normal, 20 soles. 20 soles. ¿Y hoy día? Hoy día solo lo estoy dejando a 10. Cualquier tipo, con rayas, todo. Cualquier tipo de corte, que desee, a 10 soles nada más. Muy bien, así que ya saben, amigo de Pastara y Barbero, ¿hasta qué hora van a estar? ¿A las 9 de mi? A las 8 o 9, güey. Ya está. Muy bien, entonces... Lo que queremos en estos momentos es decir, sé que nos va a jugar una mala pasada a la luz. De repente no tenemos iluminación para más tarde. Si alguien nos puede colaborar, presándonos una lámpara de repente, para que podamos tener la cobertura. Por aquí estoy... Ya, el barbero. O sea... Flop, 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 flop. Ya está. ¿Quién más quiere colaborar? Mira a estas niñas hermosas que están por ahí con su carrito. Por aquí, estamos llegando, estamos acercándonos, estamos en la plaza de armas. Me siento como en casa el día de hoy, te acabo de llegar de Chocope, gracias de verdad a Dios. Mira, te cuento que si bien yo viajo todos los días, todos los días. Y nadie está salvo, a veces nos vamos en la moto. En la cachorro móvil. Estamos en la cachorro móvil, está de descanso porque hace un friazo. Todos los días viajamos. Y me siento contento. Gracias a Dios porque nos mantiene con salud, nos tiene aquí. Por ejemplo, tú estás con casaca, yo tengo calor. Por ejemplo, te das cuenta, o sea, Dios me da en estos momentos para estar contento, feliz. Vamos entonces, ya hablamos como más de una hora, creo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso y como se merece, a nuestra amiga, Jazmín Laosita. Fuerte los aplausos. Muy buenas tardes a mí. Bienvenida. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? El día de hoy estamos aquí haciendo esta hermosa colecta para un jovencito que, como todos ustedes saben, ha tenido un pequeño accidente. Lo vamos a decir pequeño porque sabemos que va a salir de todo esto. Voy a participar con unos temitas para todos ustedes. Así que, por favor. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Ahí está, la gracia de Palima. A los joven, nada más. Para los que tenemos a los maravillosos hijos a nuestro lado. Hermoso cariño, hermoso cariño. Que Dios ha mandado a ser destinado. No mandas para mí. Precioso regalo. Precioso regalo. Tenemos a la doctora Jenny Miranda Paredes haciendo su colaboración en esta tarde de colecta pública solidaria con los amigos de Perú Tuzui. Hermoso cariño, hermoso cariño. Y es hoy como niña, un nuevo juguete, contenta y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño. No puedo evitarla y quiero gritarla. Precioso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Y es hoy como niña, un nuevo juguete, contenta y feliz. No puedo evitarla Y quiero gritarla Precioso cariño Que Dios ha mandado La paz para mí ¿Y dónde están las bandas? Todos los José Ahí está Bueno Quisiera invitar a nuestro Coronel Castañeda Zabaleta Por favor de nuestra División Policial Venga por aquí mi estimado Coronel Un amigo que ha llegado a nuestra provincia Que está con nosotros en Paijaca el día de hoy Y precisamente también pudo ver a José Vega Rodríguez Danzando en el homenaje a Santa Rosa de Lima Con Perú Tuzui Y en realidad estamos hoy día Como les dije temprano de pie Gracias a Dios Eso es lo mejor que nos puede regalar la vida Como es la salud y estar presentes Mi Coronel Su saludo para la comunidad de Paiján De la provincia de Ascope Y su invitación para apoyar a todos A José que está colecta Buenas tardes Muy buenas tardes vecinos De la provincia de Paiján No es una enfermedad Pero yo creo que sumando todos el esfuerzo Vamos a poder apoyarlos Y como siempre he dicho Es mejor ser el que apoya Que necesita ser apoyados Quiero motivar a todos ustedes El espíritu solidario El sentido de humanidad Para contribuir con la salud de este niño Quien también como hijo cachorro Estuvo pues en las vísperas De nuestra patrona Santa Rosa de Lima Y así como a otros niños Quiero que decirles Que vamos a apoyar Mayden Cachorro Te invito al complejo De repente un jarrito Para pasar por las distintas oficinas Porque hay personal que está laborando Y para que Pase un jarrito Creo que es lógico Todos somos padres de familia Todos en algún momento van a hacer eso Y como dijo La parábola del buen samaritano Tenemos que apoyarnos entre todos Y la unión hace la fuerza Así que Gachorrito No sé si hubiera alguien A mí también un patrullero Para O prestar un jarrito Y lo traemos Para poder esto También ampliar El radio de acción Y Que la policía nacional se muestra Porque Saben ustedes Somos el pueblo hecho ley Y vamos a hacernos presentes Con la colaboración O un pequeño mille O no sé A él corriendo ustedes Y muchas gracias A seguir colaborando No se vayanme coronel Disculpe de repente Pues el tema de gestión Son documentos Pero A las 9 de la noche Se cierra La colecta Y quisiera que de repente Los pueda escoltar Un patrullero aquí Para que nos pueda acompañar A llevar este dinero Le voy a agradecer mucho coronel Perfecto Gachorro Muy bien Acá está la 9 de estar en el servicio Y para que El apoyo Porque Hay que cuidarnos siempre Hay que cuidarnos ¿Ya? Cuento con el apoyo 100% Uno se va a ir Uno se va a ir Y seguimos con la causa Uno Si no me lo acompañe Por favor Vamos chicos Con el coronel Por favor En esos momentos Se va el coronel Con los chicos El avanza fuerte Los aplausos Para nuestra policía nacional Se pone de pie La policía nacional En esos momentos Se van dos carritos Hasta la oficina Gracias a nuestro coronel Casañeda Zavaleta Julio Mercedes En esos momentos Ya se va a disponer Un patrullero Para que pueda Apoyarnos Y de esa manera Hagamos todos Una sola fuerza Una sola causa Todos con José Todos con José Vega Rodríguez Vamos a ponernos de pie Paiján de pie Señoras y señores Ahora sí Ahí están ya Nuestros efectivos Van los dos chicos Del elenco de danza Para acompañar A nuestra policía Que van a recorrer En las diferentes áreas Para de esa manera A disposición De nuestra policía Podamos también Poder recaudar Algunas monedas Algunos viejes En pie De la recuperación De José Vega Rodríguez Y que está Teletón Todos Con José Vega Cuando usted use Viene para todos Y cabros Es Nuestra policía Yasmín Alegría Y sabor Dicen que son pocas Y me constan Son pocas Las que son Como tú Carrera Carrera Yo soy un valor Te he visto Pelear Grandes batallas Buscada de rodillas Al altar Te he visto Luchar por tu familia Y amarnos De forma incondicional Pertuosa Mujer 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 Bien la hallará De fuerza De fuerza Y honor Se vecina Dicen que son pocas Y me constan Que son como tú Que son como tú Guerrera Guerrera Sobrepasar Sobrepasar Cualquier piedra Preciosa Y su valor Te he visto Luchar por tu familia Postrada Postrada de rodillas Mujer 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 ahí está, las fuerzas para gocear para toda nuestra generación en esos momentos chicos, muchas gracias no te vayas, una cumbia por favor quiere escuchar a la osita como una cumbia queremos que la gente baile, queremos que la gente goce, disfrute y si ponchamos por favor la plaza de armas, ponchamos, que hermoso de verdad que sí, ahí están nuestras hermosas poncianas ahí están nuestras hermosas poncianas, nuestra hermosa palmera nuestra hermosa pileta que son la estadía de todos los paixaneros solidarios de toda esa gente solidaria estamos muy contentos de verdad de poder tener a cada uno de ustedes que se mueren de pie, gracias una vez más también a nuestros amigos los serenos, no sé si podamos dar una latita al serenadgo por favor chicos, vamos al serenadgo de repente también nos pueden ayudar a colaborar con una monedita, ¿no? si hoy día nos tocó comernos al chipapa nos ahorramos al chipapa y lo comemos mañana pero hoy día nos ponemos la camiseta para apoyar a nuestro amigo José dice saludos laboratorio Cáceres Jorge Luis Aguilar Sánchez te estamos esperando amigo y a toda la gente del laboratorio Cáceres frente a la posa médica de Paijá y allá en Chocope y la avenida Ferro Carril ya está mis amigos del laboratorio Cáceres un saludo para mi gran amigo Odar Cáceres quiero contarles mientras van acercándose ya está haciéndose el corte de pelo ajá ahí está ¿cómo se llama el niño? Tiago 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 cuando tengas 18 años los denuncias a los dos por este de recuperación de rostro ¿ya? un fuerte aplauso para Tiago ¿quiere que me corte el pelo yo o no? ¿ya? 500 corazoncitos y me corte el pelo para el ingeniero Jokman ingeniero Jokman gracias de verdad que sí ya está nuestro superfecto José Villazón vamos a hacer un llamadito a nuestro superfecto por favor superfecto José Villazón un ratito venga por aquí por favor eres un amigo muy solidario nuestro amigo superfecto José Villazón venga por aquí vamos a recibirlo con un fuerte aplauso José Villazón nuestro superfecto de la provincia de Escope vamos a conocer a nuestras autoridades ¿no? nos hemos encontrado siempre en reuniones en quinceamientos en ceremonias y el día de hoy nos llama la vida a través de Dios y a través de José en esta colecta pública para que se sumen todos no importa la cantidad sino lo que podamos dar hoy por José mañana por nosotros mi estimado Villazón superfecto muy buenas tardes su saludo su invitación sabemos que salen también de una reunión con las autoridades como un tema muy importante como es la seguridad y el día de hoy Paijá les ha brindado a la ensadilla su invitación para que pueda sumarse a esta colecta pública de este joven que ha sufrido un accidente buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes agradecer la oportunidad también a Cachorro saludar a todos los paisaneros y paisaneras que el día de hoy nos están acompañando sin duda alguna la identidad de los pueblos es poder sentirnos unidos y hermanados frente a aquel hermano de que está necesitando de cada uno de nosotros en ese sentido yo como su prefecto también me voy a sumar a esta colecta y a través de las redes sociales pedir invocar y tocar el corazón de cada ciudadano que nos está viendo que puedan apoyar hay que recordar que los vecinos de Dios no son para todos asegurados hoy día podemos estar de pie mañana nos puede pasar alguna enfermedad algún accidente Dios nos lo permita y así conforme actuamos con bien somos cooperativos y bondadosos Dios también devuelve esas bendiciones duplicadas para poder seguir haciendo el bien a toda nuestra conciudadanía así que invitarles desear de que nuestro amigo José justamente prácticamente igual que yo mi tocayo todos los éxitos todas las bendiciones a ponerle mucho cunche las enfermedades siempre son pruebas que Dios le pone a las personas para demostrar que tan fuertes somos de fe más que todo y yo creo de que aquí en la provincia Escope nos resalta mucho el tema de la fe que Dios el Señor de los milagros su patrón tutelar del distrito de Paiján lo proteja lo bendiga y le dé mucha sanidad muchas gracias fuertes los aplausos por su prefecto no se vaya su prefecto si un yape por favor yape venga por acá el yape por favor este ahí nuestro subprefecto va que bueno de verdad que el desprendimiento de nuestro subprefecto por favor está en ese momento pasando el yape ahí está el número de yape atención vamos a repetir el número de yape es el 963 994 882 963 994 882 para que de esa manera puedan colaborar ahí está nuestro subprefecto gracias de verdad disculpen la confianza subprefecto y gracias por ese cariño una chocoteja para mi subprefecto a dos bolsitos nada más subprefecto una chocotejita para el frío para el frío su chocoteja también por favor chocoteja para los tres a dos soles nada más vayan comiendo sus chocotejas mi amigo Toledo quiere para su familia mira allá donde está el gordito del fondo de la banca número dos te va rapidito por favor ahí están de frío sí por favor allá las chocotejas los amigos de Serenago también están de frío su chocoteja para el frío ingeniero la gente de Ortus por favor venga por aquí Ortus venga por acá ingeniero Luis Angulo mis amigos de Ortus también se van a poner la camiseta en esos momentos señoras y señores ya están acercándose la gatita por favor chicos al frente al frente al lado de la moto cuidado cuidado el carro por favor al lado de la moto lineal está el ingeniero Luis Angulo de Capucha Ploma gracias a mis amigos de Ortus especialistas en su campo ahí están en esos momentos gracias ingeniero mis amigos de Ortus presentes en esa bonita colecta pública y estamos el día de hoy siendo parte de esa gran actividad gracias a nuestro coronel Julio Mercedes Castañera Zabaleta nos está brindando el apoyo ¿cuánto? gracias al señor Benítez 30 nuevos soles gracias también al superfecto de la provincia sus 20 solcitos gracias superfecto gracias amigo ahí está su chocoteja también para el frío a ver ¿dónde está la chocoteja? ven por acá amor ven ven superfecto muchas gracias muchas gracias superfecto la chocoteja chocoteja ven hija ven va a la dirección exacta y tú también lo acompañas ya tú eres el Uber imagínate que estás conduciendo allá al frente donde está ese gordito de la banca ahí necesitan unas cuatro chocotejas por frío anda con el sillón por favor bien mientras tanto si estamos listos por favor señor DJ nuestra presidenta a ver ¿dónde están los niños? arriba la manito de todos los niños hola hola atención niños nuestra presidenta nos acaba de mandar una canción que queremos compartir con todos ustedes ¿está allá? es el doble ¿está allá? ¡jajaja! ¡jaja! 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 Una vez en la tarde llevamos un niño y un pollo Un niño y un pollo y un gato ron ron Un niño y un pollo Un niño y un pollo Olé, yo cansa bebiendo ron ron Y nadie encuentra cerró Chicos, chicas, niñas, niños Estos programas que vamos a soltar Para que ustedes puedan aprender Disfrutar, mirar y clarificar Fuertes los aplausos Ahí no más, ahí no más Que pongo la canción color de esperanza Poncha, poncha, por favor El niño El niño, un pollo, un gato ron ron La chocoteca, ¿dónde está? Ven y se ven, ven Aquí hay otras chocotecas que necesitan urgente A los amigos que están allá, mira, con gorrita blanca Y con los hijas de María Ahí esos chicos necesitan sus chocotecas para el frío Acontáñenlo, por favor Dos chocitos de la chocoteca La chocoteca contiene pasas, guindones, piña Menos con dos, más me, más me Ajo también en el chocoteca al frío Así que, guión de todo Ahí están dos solcitos de la chocoteca Siguen colaborando Siguen colaborando Hay más chocotecas a dos soles A dos soles de colaboración Ahí está Cinco nos queda nada más Ya se están acabando las chocotecas Hay más chocotecas No pueden ir a preparar más Así que, por favor Estamos con la chocoteca que está en el peligro de disinción Ahí está Un tarrito, un tarrito Vamos Hijo, ven El tarrito, vamos allá Allá, vamos con un tarrito Vamos con un tarrito Allá, todos mis amigos Vamos a colaborar el día de hoy Así que los esperamos, amigos Eso es Una tarde maravillosa Nos vamos hasta las nueve de la noche Vamos con los tarritos, muchachos Deben que son los tarritos Vayan por ahí, por ahí Décimos Cinco soles Diez soles Lo que pueda Es con apoyo A mi amigo José Que se encuentra dedicado al saludo Vamos a recorrer Vamos, ahí están los tarritos Ahí están, mira, ven Ahí el amigo de parrito roja Ahí, por favor, chicos Suéntenle a las laditas Suéntenle a las laditas Vamos haciéndolos recorrer Vamos a todos a que colaboren, por favor Muy bien Estamos listos ya, profesor Antes de este Sí Ya, ok Por favor Ya están mis amigos acercándose Seguimos acercándonos, amigos Estamos felices y contentos Bájale la música rapidito Superfecta Llámalo a mi Superfecta, por favor Queremos conocerla Superfecta Venga rapidito por aquí Venga por aquí, mi Superfecta, por favor Fuerte los aplausos para los viernes A nuestra Superfecta de Paicán Nuestra amiga Ana Carino Acaba de asumir un reto muy importante Como es estar al frente de la Superfectura Del distrito de Paicán Y el día de hoy Estamos aquí Humbiéndonos Sumándonos Para ser parte De esta bonita Tarde solidaria Paicán de pie Con apoyo a nuestro amigo José Un joven Que sufrió un accidente Y que el día de hoy Necesita ayuda De todos y cada uno de nosotros Superfecta Muy buenas tardes Bienvenida Gracias de verdad Por acompañarnos Se están llegando Nuestras autoridades Que bueno, de verdad Está con nosotros Nuestro comandante Castañeda Zabaleta Nuestra Superfecta Provincial José Díazón Crisólogo Y ahora Está con nosotros Nuestra Superfecta Del distrito De Paicán Ahí está su colaboración Y está Nuestra Superfecta También Gracias Superfecta Por ese cariño Con mucho cariño Gracias De verdad que sí Superfecta Un saludito Para que invita a toda la gente Para que se suman Por favor Bájale la música Por favor Su saludo Para la comunidad de Paicán Y los invita Para que nos acompañen En esta colecta Muy buenas tardes Les saludo a la Superfecta Espero que todos apoyen Sean solidarios Para este colectito José Que nos necesita Como dicen Hoy por mí Por favor Apóyenlo Gracias Gracias Fuerte los aplausos Para nuestra Superfecta Siempre con la hora De verdad No es la primera vez Y el día de hoy Se ha acercado también A ser parte De esta colecta Vamos sumando chicos Colóquense Al lado Donde pasan las motos Ahí nada más Vamos a poner un repomueye Por favor Serenado Vamos a parar un poco El tránsito ahí Para que los carros Pasan despacito Porque como está la lata Pasan rápido Así que por favor Si nos ayuda Vamos allá Donde van a parar Un ratito en la esquina Vamos entonces A decirle a los amigos Que bajen un poco La velocidad Mis amigos mototaxistas Mis amigos de los autos Mis amigos de los camiones Todos colaboramos hoy día Así que Vamos con dos tarritos Ahí están los tarritos Ahí están los tarritos Por favor Vamos a sumarnos Ahora sí Vamos a rozar Néstor Estamos listos Por favor El primer número Marinera Gracias a Anderson Ruesa Vamos a invitar por favor A nuestra pareja de marinera La academia De marinera Anderson Ruesa Se pone de pie Esa tarde Para de esa manera Poder ¿Quién va a ir? ¿Tú? ¿Tú no vas a ir? Sí Y a participación De esa bonita No nada más No Todo nada más El apoyo A nuestro Práximo Ahí se va En estos momentos Van a ir los chicos En el patrullero Comandante Con el coronel Por favor Ahí van a ir ya En estos momentos Se está disponiendo Dos Ahí en el patrullero Gracias a nuestro coronel Por el apoyo Se van a ir Dos Chicos Uno Nomás Uno Ya Al calabón La división policial Van a apoyar Nuestra policía Van a recorrer Con el carrito Junto a nuestro coronel Ahí están los jóvenes Gracias coronel Por ese apoyo Este desprendimiento Se va En esos momentos Hasta la división policial Donde también Van a ponerse de pie Nuestros amigos De la policía nacional Gracias a nuestra policía nacional De Paitán Al frente del coronel Julio Mercedes Castañeda Sabaleta Ahí está nuestra policía En estos momentos Gracias a mi coronel Esperamos por aquí A las nueve de la noche Se cierra Esta coleta En apoyo A nuestro gran amigo José Así es Ahí está nuestra policía Muy bien Si Si lo traen por aquí El audio Por favor Bueno Queremos compartir Con ustedes Queremos compartir Con ustedes Que presten atención Porque José Se encuentra Delicado de salud Pero Manda un audio Un audio De agradecimiento No sé si Le puede dar un poquito Más al micrófono Para que pueda Escucharse el audio O lo podemos colocar Con el celular Allá Vamos allá por favor Ya Ahí por favor Su familia Está con nosotros El día de hoy Y le agradecemos Por el permiso Que nos ha brindado Para poder hacer Esta coleta En apoyo A José Quien necesita La ayuda De todos nosotros Vamos a escuchar Este audio Si estamos listos Por favor Señor DJ Vamos a prestar atención Por favor Este audio Es enviado Por parte de José En su coleta Para el día de hoy Para todos ustedes Un aplauso Fuerte 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 Y ahí también Está poniendo Él luchando Están luchando Por su salud Por su recuperación No sé si puede Venir su familiar Por aquí Por favor Venga por aquí Ven por aquí Por favor Es su hermana Su prima Su tía No sabemos Por favor ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Su nombre? Lorena Lorena ¿Eres su familiar? ¿Su tía? ¿Su familiar? Su tía Su tía Lorena Eh Primeramente Agradecer a Dios Y gracias a ustedes También por permitirnos Darnos el permiso Hace unas horas atrás Nos enteramos De ese accidente Y en realidad No está solo Tampoco ustedes Está la familia De Perú Tuzuy Está la familia De los demás Elencos Está la gente De Paiján Presente El día de hoy Cuéntanos ¿Qué le pides A la comunidad De Paiján En estos momentos Difíciles Que atraviesa tu familia? Primeramente Le agradezco a todos No me esperaba Tanto apoyo Hacia mi sobrino Gracias Y él se está recuperando Gracias a todos Muchas gracias ¿En qué hospital Se encuentra? Cuéntanos un poco Él está Él se operaba Ayer En una clínica Particular Porque No En el regional No lo han atrevido Ese día del accidente Lo tuvieron todo el día Desangrándose Y como sea Nosotros hemos Prestado por acá Por allá Y le hemos operado Ayer de De su nariz O también Que estaba Fracturado Su cara Está hinchada Su vista también Un poco parece Que ha afectado Lo vio El autoanmólogo Dijo que tenía Que bajar primero La inflamación Para que lo pueda Ver profundamente Y Está en casa Pero mañana vuelta Tiene que verlo El lotorrino Para que lo vea Cómo va De la operación Pero está recuperándose Y mil gracias A todos Muy bien Entonces Fuertes los abrazos Sabemos El dolor Cuando una persona O un familiar Se encuentra Delicado de salud En realidad Las personas Voy a sacar Mara los lentes En realidad Las personas Que hemos pisado En un hospital Sabemos Lo difícil Yo por ejemplo Tuve La experiencia De estar Seis meses Acompañando a mi madre Que sufrió Un derrame Y un parálisis De la mitad de cuerpo Seis meses Sé Lo que es dormir En un cartón En los pasillos De un hospital Sé Como hombre O como hijo Cambiar el pañal A una madre Y qué es Devolver Lo que ella hizo Por nosotros Y me siento Bendecido Con Dios Porque lo tengo Viva Lo puedo tocar Lo puedo decir Cuando lo quiero Igual a mi padre Algunos no lo tienen De repente Y José Es bendecido Por Dios Porque le ha dado Una nueva oportunidad Y lo viene logrando Gracias al esfuerzo De su familia Gracias al apoyo De parte De sus amigos Gracias al apoyo De ustedes Gracias al apoyo De las autoridades Que de una u otra manera Se van sumando Como pueden escuchar De su familiar Él ha sido intervenido En una clínica particular No sé Razones Habrá No ha sido atendido En el hospital regional Pero Tampoco vamos a hablar De política O porque no lo atendieron Sino que Ya fue atendido Pero al atenderse Una clínica Eso demanda De gastos De pagar cama Hospitalización La operación Los demás chequeos Porque se ha golpeado Lo que es Parte del cerebro La cabeza La cara Como pueden escuchar En el tabique Su bice también se encuentra Y eso Necesita de más exámenes Así que amigos Vamos a ponerle ganas Vamos a ponernos de pie Y vamos a decir José Estamos contigo Sigue En ese momento ya Va a pagar El corte de cabello Ahí está Por favor Poncha poncha Muy bien Te voy a enseñar Cómo quedó Por favor El corte A ver Poncha Espectacular Así que por favor Ya está Muy bien Gracias Gracias Mi amigo José Pueden acercarse A cortarse su cabello Mi amigo Juan ¿Quieren cortarte el pelo? 10 soles Te hacemos la peluca De Pablo Guerrero De Farfán De Cueva No sé ¿No? Está de moda Cueva ¿No? De Cueva ¿No? De Pamela entonces Pues Vamos a ver Que voltea la cámara Un fuerte aplauso Para José Fuerte los aplausos Fuerte 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 ¿Están de frío? A ver Levantele más A los que están de frío Levante Levante Bueno Ya Chocoteja mal frío Este Chocoteja Chocoteja por favor Pasa Pasa Al frente Al frente Chocoteja Chocoteja por favor A mi amigo Juan Ahí a mi aburrito Que está con la cámara Primero ¿Ya? Él dice ¿Qué quiere decir Para ser primero? Chocoteja Dos solcitos Dismítale a tu amiga Por favor Dos solcitos La chocoteja Manden a hacer más chocoteja Unos cien más Por lo menos Chocoteja Este ¿Ya? A chorro A chorro Chocoteja Ah ya Va a comprar para que llegue Para sus casas ¿Quién Juan? Gracias mi amigo Juancito Para mí también Una para el camarógrafo Uno para el camarógrafo Por favor No No Ok Ahí está Por favor Para el camarógrafo también Ahí está Volve a la cámara Por favor Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso ¡Un sobrecerrado! Fuerte 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 Vengan por aquí niños Vengan por aquí por favor Nuestros chalanes Nuestra hermosa campeona Por aquí Miramos al frente chicos Por favor Miramos al frente Profesor Ernesto Señora Merlí Vengan por aquí por favor Nos están trayendo En estos momentos Pochamos por favor Un hermoso Sobrecerrado Vamos a escuchar las palabras chicos ¿Alguien de ustedes Unas palabritas? Fuerte los aplausos Buenas tardes por todos Primeramente agradecer a Dios Por estar reunidos acá por un día más La Academia de Marinera Anderson Cuesta No se puede hacer ajeno del accidente de nuestro colega José Vega Rodríguez Y ahora le vamos a entregar este sobrecerrado al profesor del Instituto Soy ¡Bravo! Venga por favor Profesor Señora Merlí Vengan por aquí por favor Profesor Ernesto Para que reciba usted por favor A nombre de la Academia Anderson Ruesta Señora Merlí Pasa adelante por favor Todo está registrado Y se está entregando públicamente Este sobre Es por parte de la Academia de Marinera Anderson Ruesta Los aplausos fuertes Porque es bonito cuando Los elencos Se unen Los elencos Se suman Para poder ser Parte de esa actividad solidaria Muchas gracias Los aplausos fuertes Y cuéntenos ¿Qué marinera van a bailar? Yo soy de Paijan ¡Bien! Ahora sí vamos a recibir por favor ¿Estamos listos? ¿Van a bailar los tres? ¿Sí? Los tres juntos Bien Por favor Maestro Viene esta marinera Con el puño y letra De mi gran hermano Paijanero Títer Leo Pedro Atafur Paijanero él Y que esa canción Va a llevarnos A los corazones solidarios En la cámara De Steven Vázquez JTV Noticias En vivo Y en directo Yo soy de Paijan Por favor Estamos preparando Esa marinera Gracias Por supuesto Mientras tanto No podemos avanzar Con esta marinera Si no compra Su chocoteja ¿Dónde está la niña De la chocoteja? Allá 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 Mira allá Los chicos que están Con gorritas Su chocoteja Poncha poncha La vuelta Chocoteja Para el frío Ahí están los chicos Por favor Para que le dé suerte En el free fryer Así se llama el fuego Free En el free nada más Ya está Profe para que juegue el free Por favor Ahí está su chocoteja Por favor ¿Quién más quiere chocoteja? Amiguita Ustedes ¿Alguien más por ahí chocoteja? Chocoteja ¿Ya? ¿Alguien más por favor? Por allá Este amigo de cuadritos Chocoteja Chocoteja ¿Por allá? ¿Dos más? Allá mira ¿Dónde está la chocoteja? Allá Allá Mi amiga de amarillo Ahí hay cuatro más Andan la corra Chocoteja Chocoteja Para el frío Vayan con todo cariño Señoras y señores Amigos De Paijá Viene Para todos ustedes La academia de marinera Anderson Rueza Música Que viene para todos ustedes Pero antes Queremos seguir entregando Más chocotejas Están llegando ¿Dónde está la chocoteja? ¿Dónde está la chocoteja? ¿Ya? Aquí mira Acá viene una mamá de frío Que recién acaba de hacerle De la ducha Por favor Este Su chocoteja A dos soles ¿Ya? Por acá ¿Sí? ¿Ya estamos listos? ¿Lo encontramos? Por favor Chicos Profe ¿Qué tal? Cuéntame por acá rapidito Mientras van preparando Un ratito chicos ¿Cuántos tarritos Tenemos más o menos Que están recorriendo Paixá? Diez Diez tarritos Están recorriendo Vamos a ver Chicos Están respondiendo Y invitarle a la gente Que siga sumando Esta causa Por un joven paixanero ¿Qué le dices a José En estos momentos Que se encuentra Dedicado de salud? Fue muy triste Escuchar su mensaje Ya temprano estuvimos con él Más tarde de nuevo Y Esperar que se recupere pronto Y vuelva a estar acá Con nosotros En escenario Espera Espera Si pueden esperar ¿Dónde está una lata? Al regidor Que se va en la moto Rapidito Está con ganas de colaborar Rapidito Chocotejas Chocoteja allá Regidor Regi Ahí está mi regidor Este Acércate de la cámara Por favor Sí Allá van dos regidores Seis para cada uno Nada más Por favor Poco nada más Vamos vamos Regidor Yovan Sí sí Ahí está Lo máximo Su chocoteja Para el camino Por el sol Señor yo Aquí viene también Nuestro gerente El regidor Está llegando a los regidores Acércense de la chocoteja Hasta dos soles Hasta dos soles Sí por favor Ahí están En Estados Unidos Están viendo la fecha Chocoteja Que se han salido De orto Calientitas Pueden que se vayan a quemar Despacio Por favor Gracias Gracias Adentro Los alcaldes vecinales Que van a colaborar En este día Mi amigo Rafael Cabrera También viene El regidor José El regidor ¿Qué por acá por favor? El regidor José Está su chocoteja Su chocoteja Para todos Tiene por acá Mi amigo Roger Mira Una voz ¿Asa tiene mi amigo? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Raza Un saludo Para la gente La grama Y cuesta chocoteja Más o menos Vas a comprar Un saludo Para todos Y Que siga colaborando Esa es mi colaboración Ya Pero voy a comprar Un par más Chocoteja Chocoteja Para mi amigo Roger Cabrera Por favor Chocoteja Regidor ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Sí, sí Mi regidor Pero una chocoteja No le hace daño Dos soles No más la chocoteja Dos solcitos Por favor El puerto Le podemos dar mañana No se preocupa Para el camarógrafo También ¿Qué tal? Su saludo Para toda la gente Invítelo Ahí está Sus chocotejas Ahí está Su saludo Para que la gente Venga a ser parte De la conecta Sí, buenas tardes Los invito a que sigan Colaborando Este caso social También nos estamos Haciendo presentes Con una pequeña colaboración Y bueno Sigan Viniendo Apoyando a estos A estos jóvenes Y sobre todo Para la recuperación De su compañero Muchas gracias Allá está su colega Emilia Por favor Chocoteja Para la regidora Emilia Cotrina Regidora Venga Venga Provisora Por acá Fuertes los aplausos Emilia Amiga El pueblo Está contigo Venga por acá Mi regidora Por favor ¿Qué anda a Chocotejas? Este Ya no puede comer Mi regidora Pero sí puede colaborar Regidora Su invitación Para que toda la gente Se pueda sumar de cuentos Hay un joven Tansante Que ha sufrido un accidente Y necesita la ayuda De todos nosotros Para que invite A la comunidad Para que se siga sumando Porque sabemos que Paijal y Capa Todos somos solidarios Buenas tardes Comunidad de Paijal Y sectores Se les invita a colaborar Con el prójimo Pido también A las empresas privadas Instituciones educativas Empresas telefónicas Etcétera Súmense a Gran Causa Que un granito de arena Puede ayudar A todos Muy bien Niñas Díganle a mami Que vengan a colaborar Con nuestro amigo José Muchas gracias Y bendiciones para todos Muy bien Con Yape cumplí este En efectivo Por favor Una lata Una lata por acá Por favor A ver Ahí está la lata Poncha por favor De la regidora En estos momentos ¿Qué regidor nos falta Llamar? Son siete, ¿no? Este ya Los esperamos Los esperamos ¿Quién falta Juan? De los regidores ¿Adentro hay más? Ya no hay más Mónica Ahí está Yapeando Por favor Ahí está allá Poncha Poncha Mónica Mónica Gracias Mónica ¿Cómo es? Ahí es para ti La regida Sí La regida Ven por aquí Mi amiga Mónica Ven por aquí Mi amiga Mónica Por favor Fuerte los abrazos Mi amiga Mónica Ya no he hecho cotejas No te preocupes ¿Qué tal Mónica? Gracias amiga En realidad Toda la gente Ya nos conocemos Somos pocos Los que siempre estamos En estas actividades Y gracias al pueblo De repente por algunas bromas Pero es el momento De sumarnos Hoy Por José Mañana puede ser Por Mónica Por Cachorro Por Roger Por cualquiera de nosotros Tu invitación Ya sabemos que colaboraste Tu invitación Para toda la gente Por favor Sí Apoyar a esta teletón Que están organizando Gracias de verdad A ustedes Que nos están convocando Porque José Es un joven Que yo también he conocido Todos conocemos Pero nadie Estamos libres De pasar cualquier accidente Y de repente Quedar muy mal Es momento Desde el pueblo Tiene que sumarse ¿Qué pasó con las palmas? ¿Estamos listos? Como el payaso Un aplauso Dos aplausos Tres aplausos Ah, no se escucha nada ¿Qué pasó? Tres rapos Paiká ¿Ijín? 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 Ahora sí Señor DJ Por favor Bueno, te guste Baila esta hermosa marinera Se llama Yo soy de Paiká Y nos vamos a Paiká A comer al rico guiso de pato Donde la mamita Báilan los tíos Julia Tía Fabiola Chabelita Eso Así 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 Si vas para el norte Amigo Yo te aseguro Que has de pasar Por mi pueblo tan querido Que al alejarme Mi sol llorar Si vas para el norte Amigo Tu giro al paso Responderá Y aquellas cuatro marías Son mis caballos Que a un paso Aguán Qué lindo el mes de febrero Te invito Su fiesta es Mi señor de los mil Milagros Se alegra por tradición Qué hermoso en sus campos Flores del maizal Básca con su chicha Su choco y pesca Un salado es suficiente Para gozar yo Y los aplausos Y los aplausos Los aplausos fuertes Todos con José En esa gran colecta Le mande los aplausos Arriba Yo soy de Paiján Con pecho y garganta Digo que Mi pueblo es Paiján No, no miedo Yo soy de Añal Y en la academia Y en la academia de marinera Anderson Ruesta Mueve Pica Pica Eso Yo soy de Paiján Mi sangre no tenía Y digo que Mi pueblo es Paiján No, no miedo Yo soy de Añal En poste blanco Me vi crecer Al son de una marinera Con tu mayuelo Ponte a bailar Escúchame Paiján Si vas para el norte Bájate en Paiján Compadre Te comes un rico guiso De pato Y una chicha Que pa' qué te digo Y tus hijos vendrán De cuatro en cuatro Adentro con la segunda Eso Vamos firmaciones Carlitos Ángel Aguilar Y mi amigo Lunja Y para que lo bailen Cosme y Maruelito Donde quiera que estén Si vas para el norte Amigo Yo te aseguro Que has de pasar Por mi pueblo Tan querido Que al alejarme En mi sol llorará Si vas para el norte Amigo Trujillo al paso Responderá De aquellas cuatro Marías Son mis caballos Que a un paso Aban Que lindo El mes de febrero Te invito Su fiesta es Mi señor De los milagros Se alegra Por tradición Queremos En sus campos Florece El mes de febrero Basta tu suichilla Tus luchos Que es causalado Es suficiente Para gozar Yo Yo soy de Feijal Un pecho y garganta Digo que Mi pueblo es Feijal No, no es miel Yo soy de Allal Abrausos Otra vez Eso Así Goza Toma Pica Pica Oye Eso El auto Mariner Con tu pañuelo Ponte a bailar Abrausos Por favor Vamos Vamos cercándonos Por favor Mira que bonito Que hermoso De verdad que si Que bonito Fuera si todos Le hago un solcito Todos Todos Van metando un solcito Vayan con la lata Chicos Acompáñanos por favor No le vaya a sentar La muñeca llorona Por ahí Acompaña a los niños Por favor Seguimos Recorriendo Y ahora si Ahí está Mi don amigo Pañuelos al aire Jonathan Florian Rojas Están llegando ya los chicos De la Academia de Marinera Ahí están mis amigos De la Policía Nacional También presentes En esa gran colecta Pública Una gran colecta Que busca La mejoría de José Quien sufrió un accidente Este Joven Ha sufrido un accidente Ok Va a colaborar Aquí por favor Con Yape Ya ¿Estamos listos por eso? Lleva un ratito Bien Ya viene entonces La Academia de Pañuelos Al aire Quienes han preparado Un sobre cerrado Van a hablar Que bueno De verdad De que nos unamos De que nos sumemos En ese día Tan especial Apoyando A José Quien se encuentra Muy delicado De salud Ahí están Los tarritos Estos tarritos Atención por favor Son 10 tarritos Lo que están recorriendo Las calles En estos momentos Vamos a pasar por sus lugares Gracias Amigos Amigos De los colegios Nuestra señora De Lourdes León Sio Prado 80 Sonos 50 Despertares A los colegios Corazón de Jesús A todos los invitamos A que nos unamos Todos Como paisaneros Como hermanos Del Valle de Chicama En esta gran colecta En apoyo A José Vega Rodríguez Recuerden que El número de Yape Es el 963 99 4882 Ahí está Pochamos Número de Yape Por favor Número de Yape Para que ustedes Puedan colaborar Puedan apoyarnos En que esa Colecta En estos momentos Están pasando Por la Plaza de Armas Los tarritos Pueden colaborar Juan Gabriel Estamos listos Entonces Tiene otro número Artístico Viene ahora Una Un bonito baile Gracias a mis amigos De La Academia Gracias José Gracias amigo Al Barbero Por acompañarnos Vamos Ahora si Viene una hermosa marinera Gracias al profesor Anderson Rueza A la academia A los niños A los padres Que nos presentan A continuación La siguiente marinera Vamos a recibirlo entonces Como se merece Con fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuerte 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 Se hace presente Una vez más Para todos Y cada uno Es el talento El arte Y el amor A la danza A través de la marinera A través de la academia Anderson Rueza Y la colecta Para José Vega Rodríguez ¡Faicante! Marinera Viruñera Para el Perú Y el mundo Eso 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 A mí me acompaña Con las palmas Vamos con todo el frío Todo con esas palmas Eso Eso Señor Viru Es mi encanto Es mi tierra Tierra de hermosas mujeres Llenas de amor Baila Que baila Viruñeri Baila Esta marinera Con mucha gracia Y llena de amor Y llena de amor Baila Que baila Viruñeriza Que con tu encanto Conquistaste a mi corazón Cuando tú bailas Con alegría Llenas mi ser A este pueblo Que es orgullo Que el Perú Que el Perú Vamos a gozar Todos quieren bailar Cuando baila Esta hermosa mujer Mi ruñerita Llena de amor Tú cuando bailas Esta canción Gracias alegría Mi corazón Y a toda mi alma Viruñerita Llena de amor Que conquistaste Mi corazón Y los aplausos Los aplausos Vamos a bailar El Perú Sí Vamos a gozar Todos quieren bailar Cuando bailas Esta hermosa mujer Viruñerita Llena de amor Tú cuando bailas Esta canción Gracias alegría A mi corazón Y a toda mi alma Viruñerita Llena de amor Que conquistaste Mi corazón Eres orgullo De todo Ahora El Perú Alegría Que malpita Porque anhela Necesita Un beso De tu boquita Mi dulce Viruñerita Y estamos en esa colecta En apoyo A nuestro amigo José Del elenco Perú Ellos son los niños De la academia de marinera Anderson Rueza Baicán de pie En esa colecta Pública solidaria Baicán solidario Baicán Sigo la hora Claro que sí De la academia de marinera De la academia de marinera De la academia de marinera Y estábrando Ver un oído ¡Gracias! 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 Para quienes han llegado un poquito tarde y quieren colaborar, quieren apoyarnos Todo recaudado es con el único propósito de que... Luz Zavaleta Nuestra regidora Luz Zavaleta, buenas noches regidora Una monedita regidora Sí, venga por aquí por favor, fuertes los aplausos para mi regidora Luz Zavaleta, ahí es regidora Nuestra teniente, alcalde de Paixá Venga por aquí regidora, con mucho cariño Una monedita, una colaboración para este jovencito paixanero José Vega Es una teletón que estamos haciendo para este niño que sufrió un accidente Es paixanero ¿Alguna colaboración de repente que quieran...? Sí, ahí ven por favor Regidora, antes que nada, venga por aquí Invita a la gente para que se siga sumando a la teletón, por favor Buenas noches, público presente La verdad que yo no estaba entregada de esta teletón Pero siempre colaborando en lo que esté a mi alcance Invito a todas las personas de buen corazón Hagan lo mismo porque poco a poco se va sumando Desde 10 céntimos creo que se van sumando las cantidades al final Muchas gracias Muchas gracias regidora, fuertes los abrazos para nuestra regidora Luz Zabaleta Es nuestra regidora de Paixán Y así es, lógicamente Moneda, moneda Todo lo que podamos recaudar Es el apoyo, ahí está, por favor Gracias a nuestra regidora Puede ser la entrega en ese momento de su colaboración Aquí más, por favor Levanten su manito No se empujen que para todos hay ¿Alguien más? Venga, venga por favor Sí, ya está Acerquese chico Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Inti Por favor, este lata Ahí están los niños Fuertes los aplausos para Inti Tuzo Y ellos están llegando a bailar Pero también con su colaboración Muy bien Qué bonito Ahí está Bien sobrino El recreo, el recreo Se la queda, se la queda Uy, se se quedaba en el recreo Estoy rindo Ahí te quedaba ayer nomás Ya A ver, ahí está Aplausos Están dando el ejemplo a los niños Los aplausos fuertes Muy bien Qué bonito Muy bien Aplausos, aplausos Ahí están los niños Desde muy pequeñitos Les estamos enseñando también Lo que es el amor al prójimo La solidaridad con su prójimo Su colaboración en esos tiempos difíciles Y aquí está este tarrito De la solidaridad En apoyo a nuestro amigo José Están llegando cada uno de los niños En el elenco Inti Tuzui De Paikán Gracias, gracias amiga Todas las moneditas Vamos a ir sumando Fuertes los aplausos para Inti Tuzui El profesor también Gracias profe Espectacular Profesor Trujillo Gracias, gracias ¿Alguien más que quiera colaborar Antes que baile, por favor? ¿Ah? El guionista Camila El guionista y productor El profesor Trujillo ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere colaborar con nosotros? Por favor Con José Él necesita de todos nosotros Levante su manito Por favor ¿Ya? Detrás de cámaras Ok, algunos Tienen roche Es la primera vez que salen en televisión Así que no se preocupen Gracias a Edu Producciones Por todo ese apoyo Muchas gracias Verdad que sí A mis amigos de Sonido del Simar Y Edu Producciones De mi amigo Luis Eduardo Luis Grado Luis Grado Ahí está Ahí está Gracias amor Leoncio Prado Claro que sí Leoncio Prado ¿Quién más quiere colaborar? Vamos A ver Vamos a jalar un poquito más la mesa Ya está Ok Ahora sí Este Estamos ahí profesor Como se merece Yo creo que el mejor regalo para ellos Es el aplauso Vamos con esas palmas Fuerte 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 Ahí está Muy bien Profesor Bueno, usted use por favor El instituto y sol danzante Baitán Presenta Chodele volumen Y las palmas Que haremos El instituto y su Deci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!